El Kun Agüero puso su foto con el premio que le entregó su club. Feliz con el premio del Manchester City al mejor gol de la temporada. Gracias a mis compañeros y fans por tanto apoyo. La modelo Pampita publicó una imagen muy tierna besando a su hijo menor. Beltrán, este gordito me llena la vida a empezar la semana con todo, publicó. Y finalmente Zaira Nara, siempre dispuesta a mostrarse por la red social, se compró un ponchito en una casa de modas y escribió adorando mi ponchito y lo muestra en esta foto.